Primera de Corintios capítulo 9, versículo del 16 al 19 y del 22 al 23. Hay de mí si no anuncio el Evangelio. Hay de ti si no anuncias la buena noticia, si no anuncias el mensaje de Dios, si no anuncias la salvación, si no llevas en tu vida, en tu interior, la salvación que nos ganó Jesús desde la cruz. Hay de nosotros si no proclamamos la verdad que es Cristo. A Dios no le agrada, a Dios le molesta que nosotros nos aprovechemos de los demás, que nosotros manipulemos a los demás para sacar beneficio personal. Nuestra vida tiene que estar cerca de Dios. Nuestro corazón tiene que estar unido a Dios para poder sentir lo que Dios siente. Nuestro pensamiento tiene que estar en comunión con Dios para que nuestro hacer pueda ser de acuerdo a lo que Dios ha planificado desde tu creación, porque tú eres parte de ese proyecto de Dios. Y eso, recuérdalo siempre, eres parte de ese proyecto de Dios. Y ese proyecto de Dios no se llevará a cabo si tú no pones de tu parte. Es decir, si tú no te dispones para que Dios actúe, para que Dios obre, para que Dios hable a través de ti. Por eso, Dios nos invita para que evangelicemos. Y evangelizar no es nada fácil, porque de hecho, en tantas veces uno quiere evangelizar, pero no sabe cómo. Pero Dios nos ha dejado un arma poderosa que se llama la oración. Y Él dice en su palabra, si alguien está carente de sabiduría, pídasela al Señor, pídasela al Señor. Y Él nos dará esa sabiduría para poder hablar. Me encanta lo que dice el Evangelio. No se preocupen de cómo van a hablar, porque yo les voy a inspirar. El Espíritu Santo les va a enseñar. Pidamos al Espíritu Santo para que podamos predicar, para que podamos evangelizar, para que podamos aprovechar donde tú te encuentres, en el ambiente que te encuentres, en el sitio donde estés. Ahí predica. ¿Cómo? Con tu buena modalidad, con tu buen carácter, con tu buena manera de estar, con tu buen comportamiento. Y también con las palabras. Poder anunciar de que Dios tiene un proyecto para que podamos estar, vivir bien. Y claro, vivir bien no significa estar exento de sufrimiento, de dolor, de pobreza. Estar bien significa estar haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, lo que Dios nos ha indicado en su palabra. ¿Qué es lo que Dios nos ha indicado en su palabra? Señor, que trabajemos por el reino, que nos ocupemos por combatir contra las fuerzas del mal, que venzamos el mal con el bien, que nuestro corazón no ame lo que no es correcto, que nuestro corazón no se apegue a los ídolos, los ídolos del poder, el ídolo del placer, el ídolo del dinero, el ídolo de la soberbia. Que podamos despojarnos de todo eso porque tú eres un hombre nuevo. ¿Desde cuándo? Desde el bautismo. Dios te ha renovado, te ha hecho hijo de él. Eres hijo de Dios. Y precisamente como hijo debes vivir de acuerdo al querer de tu papá, al querer de Dios. Y ese querer de Dios siempre está orientado a darte a los demás. Como dijo Jesús, yo no estoy aquí para que me sirvan. Estoy aquí para servir. Pues también tú debes de tener esa disposición, servir a los demás, no aprovecharte de los demás. Como dice el Señor en su palabra, hagan el bien a aquellos que no les van a volver a recompensar con lo mismo. Hacer el bien sin esperar nada a cambio. Hacer el bien para amar. Hacer el bien para dar lo que Dios me ha dado. Porque somos administradores de Dios, porque somos los que toman el milagro para darse a los demás, para darlo, para compartirlo con nosotros. No somos los autores, no somos los hacedores de ese milagro. Dios quien hace a través de nosotros. Nosotros nos compete simplemente tomar de Dios y darlo a los demás. Tú tomas la fuerza de Dios y esa fuerza que tienes la das a los demás. Y esa fuerza que tienes la aprovechas para servir a los demás. Para ser presente en la mano de Dios. Para ser instrumento de Dios en cada instante. Y así Dios se va a manifestar a través de ti a los hermanos. Y Dios va a hacer prodigio, va a hacer milagros. Gracias a tu buen comportamiento. Gracias a tu buena disposición Dios se va a hacer presente. Como se hizo presente en el pueblo de Israel. Cuando Moisés en nombre de Dios, en nombre de Dios hacía grandes milagros. Dios abrió las aguas, sacó agua de la roca. Grandes milagros. Gracias a que él estaba en comunicación con Dios. Él estaba unido a Dios. Y esa unidad con Dios, esa unidad con Dios. Ese enlace con Dios le llevaba a hacer prodigios en su nombre. Porque él confiaba totalmente en Dios. También tú debes de confiar totalmente en Dios. Confía en el Señor. Porque él a nadie ha dejado con las manos vacías. A nadie ha desamparado. Escucha lo que dice Dios en su palabra. Marcos capítulo 1 versículo del 29 al 39. Dice, curó a muchos enfermos de diversos males. Dios sigue curando a través de los buenos médicos. Dios sigue curando a través de tu servicio hacia los demás. Dios sigue levantando al que está desalentado a través de tu disposición de servicio hacia los demás. Y así como en aquel tiempo curó a muchos enfermos de diversos males, dice, es decir, males físicos, males psicológicos. Así también Dios quiere curarte. Dios quiere que tú tengas una vida saludable. Una vida feliz. Y esa felicidad depende de esa relación que tú puedes tener con Dios. Que debes tener con Dios. Como dicen, las penas compartidas pesan menos. Si tú compartes con Dios todo lo que te pasa. Él te va a ayudar. Él te va a rescatar. Él te va a liberar. Él va a romper esas cadenas. Y tú vas a ser feliz, libre, libre como el viento. Vas a ser manifestación del poder liberador de Dios. Sí, ese poder libertador está a tu disposición. Y es Dios quien se acerca. Y así como curó a aquellos enfermos, también Dios quiere curarte de esa tristeza. Dios quiere curarte de ese desaliento. Dios quiere darte mucho más de lo que tú has pensado. Porque así dice su palabra. Dios que puede y da mucho más de lo que podamos pensar o pedir. A él la gloria. Y a él le damos gracias. Y a él le agradecemos. Porque es tan fino con nosotros. Porque nos ama tanto. Porque se comporta de una manera tan espectacular. Tan excelente con nosotros. Con cada uno de los que le abren las puertas a Dios. Quiero que te dejes sorprender por Dios. Que te dejes curar por Dios. Que te cure ese mal del que ahora padeces. Puede ser un mal afectivo. En el sentido de que no te corresponda. Y que te sientas mal. Que te sientas feo. Que te sientas fea. Que te sientes un fracasado. Pero realmente no eres un fracasado. El enemigo quiere como manipularte. Y lo está logrando en gran medida. Y hacerte creer de que tú no eres una persona de éxito. Que tú no eres una persona que logra sus metas. Sino que eres un fracasado. Y que tú has venido para sufrir. Y que vas a terminar en lo peor. Y que cada día vas de mal en peor. Y que tienes las 10 plagas de Egipto. Eso es lo que el enemigo quiere. Que tú creas. Y que tú asumas y vivas así. Cuando en realidad no tienes todos los males. Hay personas que se acercan y dicen. Padre confieso que he cometido todos los pecados. Todos los 10 mandamientos he fallado. Ah ya has hecho esto. Preguntándole mandamiento por mandamiento. No eso no lo he hecho. Y esto no tampoco. Y esto tampoco. Y esto tampoco. Y por qué dices que has hecho todos los mandamientos. Por qué dices que has roto todos los mandamientos. Porque nuestra cabeza. Nuestro pensamiento es muy negativo. Y siempre ponemos la mirada en ese punto negro. Y no ponemos la mirada en todo lo que el Señor está haciendo. Por salvarnos. Por liberarnos. Por concedernos adelantar. Prosperar en el día a día. En nuestro caminar. Cuando el Señor dice en su palabra. Que curó a muchos enfermos. Debemos considerar que esos enfermos de hoy. Somos nosotros. Y que necesitamos. Tener ese encuentro con Dios. Porque Él nos va a ayudar. Porque Él nos va a defender. Porque Él nos va a curar. Porque Él nos va a dar la fuerza. Para poder salir triunfante en esta gran batalla espiritual. En este gran combate espiritual. Así que. Así como Dios. Es tan fino con nosotros. También nosotros tenemos que ser. Buena onda. Como dicen los jóvenes. Tenemos que ser buena onda con Dios. No pagar mal por bien. Dios. Cuántas cosas buenas ha hecho en tu vida. Tú como le correspondes. Tú como le pagas. Pídele al Señor que te dé la fuerza. Para no fallarle. Pídele al Señor que te ayude. Y que te dé esa gracia del no querer. No querer vivir como antes. Querer vivir como un hombre nuevo. Como una mujer nueva. Pídele al Señor que te ayude a vivir en esa dignidad. Que Él te regaló desde el bautismo. La dignidad de hombre nuevo. De mujer nueva. Y que puedas perseverar hasta el final de tu vida. Si en esta tierra lo que importa no es el dinero. Lo que importa no es el poder. Lo que importa no es el éxito. En esta tierra lo que importa es el amor. Y el amor. Todos podemos dar amor. Todos podemos dar aquello que se requiere. Para ser felices a los demás. Pidamos a Dios que nos permita ser ese instrumento. Que nos permita ser sus instrumentos. Que nos permita ser esa herramienta. Para que los demás puedan ver la gloria de Dios. Como el bastón de Moisés. Que fue una herramienta de Moisés. Para que en Moisés se manifestara el poder de Dios. Así también tú sé esa herramienta que tu hermano necesita. Para que a través de tu persona, de tus palabras, los otros puedan ver la gloria de Dios. Aquella persona en la que tú estás pensando pueda ser iluminada, resplandeciente con el poder de Dios. Y que tú seas ese instrumento a través del anuncio de su palabra, a través del anuncio de esa buena nueva. Que debe de estar siempre removiendo aquello pasivo de nosotros y que nos impulse el poder de su espíritu. A no quedarnos como desalentados porque vemos el mundo tan perdido. Vemos como la fuerza del mal avanza como una enorme avalancha. Que cada día más grande, cada día más alta, cada día más fuerte. Pero también debes tener muy en cuenta que el poder de Dios es más que cualquier avalancha infernal. Que el poder de Dios es ese muro firme donde todo termina destruyéndose. Porque no hay nadie como Dios, no hay nada, no hay nadie tan poderoso como el poder, como es Dios. El todopoderoso, el omnipotente y ese omnipotente, ese todopoderoso está de tu parte. Está de tu parte, tenlo muy en cuenta. Por eso no podemos callar esta gran noticia. Y por eso tenemos que evangelizar. Y San Pablo decía, hay de mí si no anuncio el evangelio. Hay de mí si no anuncio el evangelio. ¿Por qué? Porque hay mucha gente sufriendo. Porque hay mucha gente que no ha escuchado todavía que Dios tiene la solución. Hay mucha gente que no ha creído de que Dios es la respuesta a todas sus miserias. Como dice el Salmo 146, alabada al Señor que sana los corazones destrozados. Dios sana los corazones. Dios quiere, Dios puede, Dios quiere que tú puedas tener esa felicidad, esa sanación. Pero para ello se requiere de que tú tengas fe, que tú tengas confianza, que tú puedas dejarte abrazar por Dios, que tú puedas dejarte moldear por Dios, que tú puedas permitirle al Señor santificarte, purificarte y darte una nueva vida para que puedas ser un hombre nuevo, una mujer nueva.